Presenta las herramientas, datos, tips y consejos en español para conectar tu mercado en Marketing con Juan Burgos Franco. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Alberto. Buenos días a todo el auditorio. Pues amigos del auditorio, el día de ayer el Inegi dio a conocer los resultados del censo 2020. Este, amigos de Sinaloa, es muy importante porque los censos en México y en el mundo suceden cada vez, solo cada 10 años, una vez cada 10 años. Esto es información, obviamente, no solamente valiosa en lo social, sino también en lo político y en los negocios. Este censo, Luis Alberto, es realizado de manera tradicional, es una encuesta en la vivienda, pero a diferencia de las encuestas a las cuales nosotros estamos acostumbrados, esta es una encuesta que se hace en todas las casas. Por eso se llama censo, porque van por todas las casas o por la gran mayoría de las viviendas. Y bueno, por eso se tarda cada tanto tiempo, cada 10 años, durante prácticamente un año están levantando en todas las viviendas del país. Y pues eso es el conteo que ahora tenemos de población. Aún estamos analizando, Luis Alberto, los resultados y este año, bueno, el año pasado fue particularmente difícil porque teníamos el tema de la pandemia que se interrumpió durante algunos meses el censo y esto obviamente retrasó de alguna forma los resultados. Pero bueno, hay resultados muy interesantes. Por ejemplo, oficialmente somos ahora 126 millones 14 mil 24 mexicanos de acuerdo al censo. Hay que dimensionar el montón de gente que somos en México. Tenemos el doble de la población que países como Francia o Italia. Tenemos tres veces la población que España o Argentina. Cuatro veces la población que Canadá o Perú. Aportamos el 1.6 de los pobladores del mundo, solo debajo de los grandes países como lo son Rusia, Brasil, obviamente Estados Unidos, China e India. Ahora, el dato más interesante quizás es que del 2010 al 2020 aumentamos en poco menos de 14 millones de mexicanos. Del 2000 al 2010 aumentamos en 15 millones y de 1990 al 2000 aumentamos en 16 millones. Es decir, cada año aumentamos menos mexicanos. ¿Qué quiere decir con esto? Que nuestra tasa de crecimiento se está volviendo negativa o cada vez crecemos a un ritmo más pequeño. Y que nuestra población se está volviendo cada vez más vieja porque vivimos más, porque cada vez también nacen menos. La edad intermedia está entre hoy en el 2020 está en 29 años, pero en el 2000 eran 22 años y en el 2010 eran 24 años. Y esto es precisamente porque tenemos en este año, en el 2020, 2.1 hijos por familia, cuando en el 2000 teníamos 2.6 hijos por familia. ¿Se acuerdan de aquella campaña La Familia Pequeña Vive Mejor? Bueno, pues eso es lo que está sucediendo hoy en día. En temas de educación, se aumentó de forma considerable la población de 3 a 5 años que asiste a la escuela, de un 52 a un 63 por ciento. Y se aumentó también de forma importante la población de 15 a 25 años que asiste a la escuela, de un 32 a un 45 por ciento en 20 años, del 2000 al 2020. Con un aumento, y esto es bien interesante, más grande, en el grupo de las mujeres que pasan de un 31.4 a un 46 por ciento en el 2020. La tasa de analfabetismo, producto de lo anterior, baja de 9.5 a 4.6, provocando que la población analfabeta en el 2000, a pesar del crecimiento de la población, bajara de 5.9 millones en el 2000 a 4.5 millones en solamente dos años. Ahora, la población económicamente activa, aquellos que estamos trabajando, pasa de 49 por ciento en el 2000 a un 62 por ciento, viendo también en este rubro un mayor crecimiento en las mujeres que pasan de 30 a 49 por ciento como población económica activa. Los hombres pasan de un 70 a un 75 por ciento, lo que hace que finalmente el mercado laboral se divida prácticamente en mitad y mitad, 58 por ciento hombres contra un 42 por ciento de mujeres. Muy, muy interesante dato. Otro dato interesante, Luis Alberto, es que hoy habitamos menos personas por casa habitación. En el 2000 teníamos un promedio de 4.4 personas por casa y en el 2020 presentamos un promedio de 3.6 personas por casa. Prácticamente están eliminados los pisos de tierra en vivienda, pasando de un 13 por ciento en el 2000 a un 3.5 en el 2020, siendo esto mucho más presente en los estados más pobres del sur, como lo son Guerrero, Oaxaca y Chiapas. La disponibilidad de agua entubada en la vivienda subió de 57.8 en el 2000 a 77.6 por ciento de las viviendas del país. Y la no disponibilidad de agua entubada bajó de 14.7 a sólo un 3.5 en estos 20 años. La no presencia de drenaje, que es también importantísimo para la salud de usted, Alberto, ya sea por red pública o fosa séptica, bajó de un 21 por ciento en el 2000 a sólo un 4.3 por ciento en el 2020. En fin, Luis Alberto, hay muchísimos datos en este nuevo censo en el 2020. ¿Cómo nos sirve esto para los negocios? Bueno, si nos metemos al Inegi, podemos ver cómo están las condiciones alrededor de nuestro negocio, de nuestra ciudad, incluso a nivel colonia, con unas zonas que se llaman AGEPS. Ahí podemos ver cuáles son los AGEPS que están alrededor de nuestro negocio para saber a cuánta gente podemos atender. Y, sobre todo, en la parte política, en la parte conceptual, pues nos podemos dar cuenta que el neoliberalismo, que tanto está ahorita de moda esa palabra, no fue tan malo como nos están diciendo ahora en este gobierno, Luis Alberto. Hay muchos avances, hay muchas cosas que se han hecho bien, ¿sí? Hubo muchos excesos en el pasado, mucha corrupción, pero también hubo trabajo que creo que vale la pena y se refleja en este censo, Luis Alberto. En fin, son los datos, con esos datos podemos acusar de esos avances, a pesar, obviamente, de todos los abusos, pero no puede haber otros datos, Luis Alberto. Esa es la realidad del país y creo que este es un dato que podemos verificar a través de este censo que es del Inegi y es una institución totalmente autónoma que no tiene tintes políticos, solamente va y dice lo que es. Así es. ¿Dónde se puede consultar toda esta información, Juan? Luis Alberto está en línea, en la página del Inegi. Se pueden meter a las redes sociales del Inegi. Si alguien quiere que les mande el documento, me pueden mandar un correo a juanesburgos.gmail, yo les puedo mandar el resumen, hay una presentación de ciento y tantas páginas que libera hoy el Inegi. Y bueno, en mis redes sociales, en Twitter, arroba juanburgos, y en Facebook.com de Juanburgos, voy a estar publicando algunos datos interesantes conforme vayamos avanzando en el análisis. Pero lo más interesante de esto, Luis Alberto, es que es información gratis, es información pública. En la página del Inegi lo pueden consultar de forma gratuita. Es cosa de que se metan y que empiecen a ver más o menos el dato que más les interesa. Y ahí van a poder dar con aquellos datos que sobre todo de forma para negocios o social o política van a servir para hacer estrategias tanto de mercado como estrategias sociales. Y sobre todo, Luis Alberto, creo que con este dato se puede enfocar de una mejor forma la batería o todos los apoyos que necesita el gobierno, porque, por ejemplo, tenemos desigualdades como, por ejemplo, el piso de tierra en Chiapas llega prácticamente a un 15% cuando el piso de tierra en la Ciudad de México prácticamente no existe. Entonces, creo que es un muy buen documento, creo que es un muy buen trabajo, un trabajo que fue retador para el Inegi, porque había pandemia, durante tres meses no se pudo encuestar. Pero bueno, ya está aquí, ya lo tenemos, ahora hay que hacer uso de esa información, Luis Alberto. Así es. Pues muchas gracias, Juan. Muy buenos días. Muy buenos días a todos, Sinaloa, Luis Alberto. Un saludo a todos, Luis Alberto. Fuerte abrazo. Son ya las...